Estas volando, estás muy alto tío, estás muerto Ah, ah, cogedme, cogedme el vuelo Ya voy, 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 voy Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Survilark Y no os preocupéis que no voy a estar solo, simplemente estoy haciendo la presentación yo por mi lado Y en el día de hoy chicos, bueno pues Hola, si aquí, tenemos aquí un dinosaurio volado ¿Durmiendo o muerto? A ver, no, 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 está más muerto este peorecillo Vamos, que, hostia, vale me he cagado Lo siento, no me podía aguantar más Bueno chicos, para este nuevo episodio, para el episodio número 2 El cual, bueno pues, me gustaría que recibiera al menos Vamos a decir, hostia, está, 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 está vivo Hostia, sí, pensé que estaba muerto, a ver si está respirando y todo Bueno, me gustaría que al menos recibiese la mitad de apoyo que el vídeo anterior El cual ha tenido más de 5.000 me gustas, aproximadamente 5.000 me gustas Así que, para más Survilark en el canal, vamos a ver si conseguimos superar los 2.500 me gustas Vale, y lo que os voy a enseñar en el día de hoy chicos Bueno, aparte de lo que hemos ido avanzando en la tribu Que básicamente, bueno, hemos puesto todos estos buros Y tenemos ya todos estos dinos aquí domesticados De hecho, el pollo este, no sé Hijo, puedes, puedes descansar, eh Puedes, puedes, no, no, o sea, puedes descansar Parece que quiere volar, vamos a echar aquí un vuelo Y vamos a echar un vistacito aquí al bichito este Y bueno chicos, como digo, vamos a, os voy a enseñar Bueno, esta zona, que es lo que he dicho Y realmente la intención del vídeo Es mostraros una zona de arena Que hemos hecho, una zona en la que vamos a pegarnos de ostras En el siguiente episodio Y en el día de hoy, bueno, pues vamos a probarlo Vamos a estar, tanto bro como api Vamos a estar probándolo Y bueno, venga chicos, vamos a dar dentro del vídeo Que al final me enrollo Y vamos a dejar otra vez aquí el pollo Y venga, vamos por allá Toque Sí Oye, los bichos os los matamos Se va a llenar de mierda todo, eh Vale O sea, mira como está allá Vale, el objetivo es matar a todos los bichos Pero vale, vamos a morir, vamos a morir Aquí dentro tenéis, vale, entrar Esperad, os abro, vale Ahora que podáis entrar Entrar, oh, que malo Entrar Entrar en vuestras habitaciones Vale, la mía se No, pero tú es la tuya, tú vete a la tuya Esta es la mía Vale Eh, ¿estáis dentro? Eh, sí, sí Estamos dentro Vale Ahora sí, sí Tenéis en el armario Ajá Una armadura Sí Mala pero celestial O sea, de las malas pero de las mejores Vale, vale Es de lo malo a lo peor, ¿no? No tengo arco, tío Yo sí tengo arco Ah, pues yo sí, joderos Se me ha olvidado poner los arcos Yo voy con el hacha, va Joderos que yo sí Voy a por algo Por lo menos No, no, no A joya, a haberlo traído de casa A ver un palo o algo Un hacha Vale, a ver Oye, ¿qué estás pegando aquí? ¡Fuera! Fuera de aquí, eh Que me estoy cambiando ¡Ah, in your face! Que me estoy cambiando, cabrón Cuando se abra, eh Tres Pero, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Con qué arma? Con lo que tengáis Ah, vale Yo tengo un arco Vale, bien, bien, bien Ay, que sale Ah, mierda Que estaba... Nos has enterrado Ahora nos cae lava del techo, Api Verás ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Y se os pegó a vosotros No, no, no A mí no me pegues, cabrón Irá por... ¡Qué mierda, tío! ¡Ah, se van! Que había una... ¡Se van, tío! Si antes... Antes pegaban ¡Qué tonto eres, tío! ¡Son maricones! ¡Qué mierda, Edu! ¡Qué mierda, Edu! ¡Que no pegan! ¡Vaya, vaya! ¡Madre mía la que estoy montando aquí a este! ¡Madre! Me está dando hasta pena, eh Ya está, tío Tengo a uno O sea, pero... 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 ¿No vamos a morir, entonces? No, espérate, espérate Uy, 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 uy ¿Estáis listos? ¡Dale, venga! ¡Ahí va! ¡Tomar! ¿Qué es esa mierda, tío? ¡A vosotros! ¡Oh, qué guapo! ¡Es un sapo, tío! ¡Es un puto sapo! ¡Eh! ¡Que viene por... ¡Que viene por mí! ¡Dale! ¡Hombre, hombre! ¡Pero si no hace nada, tío! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡A ver si acabáis con él! ¡Ha sido tranquilizado! ¡No! ¡Bomba, chaval! ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que viene, ojo que viene! ¡Claro, es que yo encima le tengo que dar de cerca, tío! ¡Yo! ¡A flechazos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Mi torreina por mí! ¡Ahí lleva! ¡Uf! ¡Me está chupando! ¡Hay dos! ¡Tres! ¡Te ha puesto... ¿Quién te crees? ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Me caigo! ¡Corre! ¡Vamos a matar al que los spawnean! ¡Oye, por aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Abran al que los spawnean! Tía, ¿te estás divirtiendo, tío? Yo creo que vamos a ir a por este, eh ¿Por cuál? ¿Por este? No, a por este. A por el que estás de las escaleras. ¡Vamos a por las escaleras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La puta madre que me matan, tío! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Me muero, tío! ¿Estás muerto? ¡He muerto! ¡Me está en mi cara! ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¡Yo estoy inconsciente! ¡Yo, no, estoy inconsciente yo! ¡Pero me está destrozando la vida! ¡No! ¡No has matado! ¡No! ¡Me está, me está lamiendo todo el culo, eh! Todo el orto me está... ¡Ja, ja! ¡Me está dejando limpito, ¿no? ¡Joder! ¡Está costando un huevo, además! ¡Siente! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Me muero de los pies! ¡Me he matado, tío! ¡Hostias! ¡He dormido yo! ¡Me has matado tú, en serio! ¡Pero si ya no tengo cama, creo! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Pues agárrame y sácame del agua! ¡Me estoy ahogando! ¡Ya está, he dormido al otro! ¡Me estoy ahogando, me estoy ahogando! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Con esas tetas te salvo, tranquila! ¡Flotan, esas tetas flotan! ¡Ya está! ¡Toma, Api! ¡Puedes acosar sexualmente de ella! ¡No, eh! ¡No, no, tío! ¡Es plástico, tío! ¡Qué asco! ¡Mira, mira cómo flota! ¡Mira, mira! ¡Adiós! ¡Te va volando! ¿En serio? ¡What the fuck! Las tetas están flotando, tío! ¡Pero yo me veo en el aire, tío, yo! ¡Estás volando, tío! ¿Qué me estás haciendo? ¡Pero que estás volando, tío! ¡Es tú solo! ¡Hay que flotar! ¡Pero qué le pasa, tío! ¡Tienen helio! ¡Tío, por qué tienes las tetas hinchadas de helio! ¿Qué? ¿Cómo coño? Escúchame, ¿y ahora se va a caer o algo? ¡Se me ha metido una hostia! ¡Pero que cada vez estoy más arriba! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡No, en serio, en serio! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¡No hago nada! ¡No estamos haciendo nada, tío! ¡Pero me voy a meter una hostia increíble! ¡Buena! ¡No! ¡Bueno, y el lag que tiene también este también! ¡A ver, a ver! ¡Me queda poco, me queda poco, me queda poco! ¡Me vas a flipar, compañero! ¡Me voy a recuperar en breves! Pues vas a flipar, porque estás volando, estás muy alto, tío! ¡Un piquito de una estrella! ¡Estás muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cógedme, cógedme el vuelo! ¡Ya voy, 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 voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está, po' que el cuerpo, tío? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué cu**o se me ha pasado ahí? ¿Ha desaparecido el cuerpo, tío? ¡Suscríbete!